El tramo Hoy viernes 16 de junio la iglesia celebra a San Juan Francisco Regis, predicador y misionero. Se ordenó a los 33 años como sacerdote, enseñó gramática en muchos colegios, tras lo cual pasó largos años predicando entre los pobres en zonas controladas por los hugonotes, viviendo en el Colegio Jesuita de Montepillar. A este trabajo le dedicó tal energía que sus compañeros exclamaban, Juan Francisco hace el oficio de cinco misioneros. San Francisco atraía a la gente por su gran bondad y sus palabras sencillas. Su estilo de prédica era sencillo y directo, excelente para el entendimiento de los analfabetos. Sus sermones atraían a muchas personas, incluso a los herejes, por lo que los oyentes comentaban, este padre no dice solamente lo que sabe, sino que parece que lo que está diciendo lo estuviera viendo. Fue acusado por algunos doctores ante el superior de los jesuitas, diciéndole que predicaba muy burdamente, así que deshonraba la dignidad del predicador. Ante estas acusaciones, el supervisor provincial fue a escucharlo y quedó profundamente impresionado, a lo que le respondió a sus acusadores, San Francisco también estableció refugios para prostitutas y trabajó con las víctimas de la plaga de Toulouse. Estableció la confraternidad de bendito sacramento. Recaudaba dinero y comida de la gente próspera para dárselo a los más pobres. La devoción popular al padre Juan Francisco Regis comenzó el día de su muerte. Fue uno de los más famosos misioneros de la Compañía de Jesús y el discípulo de San Francisco Javier, a pesar de que su ministerio se ejerce fuera de Francia. San Juan María Vianney y San Marcelino Champanat fueron grandes devotos suyos y atribuyeron a su intercesión poder salvar los escollos que les dificultaban el ingreso al seminario. Fue vetificado el 18 de mayo de 1716 y canonizado el 16 de junio de 1737. San Juan María Vianney y San Marcelino Champanat. San Juan María Vianney y San Marcelino Champanat. Gracias por ver el video